La bocha, el árbitro, le va quedando a Pablo McDonough en la última línea, mete el pase largo para dejarlo a Matín Bolquiá, descolgado, había quedado el número uno, se va escapando, se meten 30 yardas, va el número uno, va Matín Bolquiá, se mete en los últimos metros, va, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, gol, gol.